¿Me quieres escapar de mí? No, no me voy a escapar. ¿Cómo te sientes de estar aquí caminando en la alfombra roja? Muy bien, justo estaba hablando de eso, que fue un año de muchos frenos. Y estar acá de vuelta con el rojo, con las luces, creo que estamos de vuelta en el ruedo. Oye, hablando de frenos, te vimos en Gran Turismo. Mirá qué rápida que sos, casi como en los autos. Me gusta la velocidad. Me gusta la velocidad. Fue un proyecto muy lindo porque fue el primero así grande para Estados Unidos. Así que eso fue muy lindo. ¿Cómo fue tu experiencia de ser parte de él? Muy bien, estaba lleno de bestias, de actorazos. Entonces me empapé de su sabiduría. Creo que me empapé de su sabiduría y me llevo muchas buenas lecciones para la carrera. Pues hablando de lo que es la carretera y todo eso, pero para llegar aquí, obvio, hay mucho empeño. ¿Qué tipo de consejo le das a alguien que quiera entrar a la industria? Y yo creo que la persona que quiere entrar tiene que entrar. Tiene que buscar la manera de entrar. No tiene que quedarse sentado en su casa esperando. Tiene que hacer todo lo posible sin darse por vencido para entrar. Y que yo creo que Dios regala las oportunidades a los que sueñan y trabajan duro. ¿Y qué otro proyecto nos puedes decir que estás trabajando o te estaremos viendo para el año que entra? Se están desarrollando algunas cosas, pero estoy como no me dejan hablar. No puedo decir nada. Pero si Dios quiere me verán. Esos son los mejores, los secretos y luego nos dan el bam, sorpresa. Exactamente. Así que si Dios quiere ahí estaremos. Bueno, pues pásala bien y felices fiestas. Y espero muchos proyectos para el año que entra. Muchas gracias. Lo mismo digo. Gracias. Adiós. Adiós.